¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, os acabo de grabar este look que llevo y como ya estará subido seguro, seguro os dejo el link abajo, ¿vale? en la cajita de información por si os apetece ver cómo se hace, echar un vistacito y esas cosas pero lo que os traigo hoy es un nuevo vídeo de mi serie de clones parecidos, primos, hermanos, etcétera, etcétera si os soy sincera, ahora mismo no sé en qué número va no sé por qué número vamos, la verdad creo que es el 8 o el 9, no estoy muy muy segura pero bueno, lo busco y en el título por supuesto lo vais a tener ¿Y de qué os traigo clones hoy? de lápices, de lápices tanto de ojos como de labios, ¿vale? de perfiladores de labios y de delineadores de ojos he estado mirando entre todos mis lápices, vaya y estos son los que yo he encontrado más similares, clones, súper parecidos y esas cositas así que nada, si os apetece ver cuáles son, ya sabéis que daros, que empezamos y el primer lápiz de ojos que os voy a enseñar es el Undercurrent de MAC es este de aquí, es un Pearl Glide Intense Eyeliner esa es la gama y bueno, es un tono verde con destellos dorados, súper bonito, súper bonito voy a hacer swatches generosos para que se puedan ver bien y bueno, es este de aquí que veis, ¿vale? es un lápiz súper bonito, súper cremoso, bastante duradero y aunque lleva purpurina, yo la verdad es que lo he utilizado dentro del ojo y nunca he tenido ningún problema ni nada pero bueno, ya sabéis que los lápices con purpurina a veces hay que tener cuidadito a la hora de aplicarlos en la Waterline, ¿vale? no vayan a daros algún tipo de reacción o un problema o algo yo os digo que a mí no me pasa nada, pero eso no quiere decir que no le vaya a pasar a todo el mundo y bueno, ¿cuál es su clon que he encontrado? es este de Zoeva, de los nuevos lápices de Zoeva que sacaron que son los Graphic Eye Plus y es el tono Good Karma es este de aquí y bueno, la descripción es exactamente la misma un verde con destellos dorados ahí los tenéis, este es el de MAC, este es el de Zoeva son prácticamente iguales, la verdad, prácticamente iguales es... hay una cierta diferencia quizá el de Zoeva es un pelitín en el tono verde más oscuro pero bueno, venga Dios y lo vea puestos en el ojo son exactamente iguales y la diferencia está en que el de MAC creo que vale unos 17 euros y el de Zoeva unos 5 o 5 y algo y bueno, la verdad es que el de Zoeva es más cremoso con lo cual la mina se va como deshaciendo más fácilmente pero de duración y todo eso va estupendo igual que el de MAC así que bueno, ahí los tenéis, una opción buenísima el siguiente que os muestro es el Aqua Eyes 10L tono 10L de Make Up For Ever es de la gama de labiales, iba a decir de lápices waterproof que ya sabéis que tiene Make Up For Ever y bueno, es un tono dorado un dorado así viejo muy bonito a ver, os hago el swatch aquí mismo es un color precioso, la verdad tira un pelín a cobre y bueno, a mí me parece súper bonito estos lápices de Make Up For Ever son de muchísima calidad no son muy adecuados para la Waterline ya que ser waterproof ya sabéis que repelen el agua y no se suelen fijar muy bien en la Waterline pero bueno, duran una barbaridad una vez que se secan ahí se quedan y bueno, que están muy muy bien pues ¿qué clon le he encontrado yo a este lápiz? pues un clon súper mega barato y es este lápiz doble de Essence que se llama Toffee & Sweets es el número 14 y bueno, lleva una parte marrón y la otra dorada pues la parte dorada es que es muy muy parecida al de Make Up For Ever os hago el swatch no son exactos, ¿vale? pero ¿veis? son muy parecidos está claro que el de Make Up For Ever como veis tiene un brillo este es el de Make Up For Ever y este es el de Essence tiene un brillo que el de Essence no lo tiene pero lo que es el color la verdad es que son muy pareciditos vaya, que el efecto te puede hacer el mismo y la diferencia de precios es bastante importante porque los de Make Up For Ever deben valer sobre unos 18 euros es que los precios no me los sé muy exactos y este pues vale 2 euros o una cosa así no sé es descomunal y oye, tengo que deciros que no me parece que estén nada mal estos lápices está claro que no tienen la fijación ni la duración del de Make Up For Ever pero oye con una prebase y eso te aguantan perfectamente toda la noche sin ningún problema así que ahí tenéis estos son más parecidos que clones pero oye es una opción a continuación os voy a enseñar unos clones que bueno ya conoceréis si habéis visto mi vídeo de lápices para ojos color carne jolín como estoy hoy no me sale nada pero bueno me apetecía mucho también incluirlo en este vídeo para que quede así todo recopilado ¿vale? y bueno en primer lugar os enseño mi querido Rubén aparte de Nars que es el lápiz de la gama Langer Dan Life de Nars en el tono color carne a ver si lo puedo abrir que me queda ya muy muy poquito súper poquito de hecho es que ya no sale más para arriba esto es lo que queda y bueno pues os hago swatch y bueno pues es este de aquí como siempre he dicho el tono base perfecto para aplicar en la waterline porque tiene el punto de claridad necesario para que aporte esa luminosidad al ojo esa apertura que se vean más grandes y a la vez tampoco es así tan blanquecino que a mí pues bueno no me gusta blanco 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 las cosas como son pues bueno el Rubén aparte y su clon parecido más bien es el Infinite Beige de Sephora de los labiales Long Lasting Cold Pencil y bueno pues el tono 07 Infinite Beige si se quiere ahí no son exactos ya os digo no son exactos pero el apaño te lo hace y es un ahorro de dinero importante también vale este es el de Nars este de aquí el de Sephora exactos exactos no son pero la verdad es que de todos los lápices de este tipo que tengo son los dos que más se parecen y sin duda el de Sephora es un muy buen clon de este lápiz de Nars y como os decía pues el de Nars vale unos 25 euros y este de Sephora vale unos 7-8 por ahí entonces pues oye la diferencia de precio es bastante importante y el resultado que da en el ojo es muy similar las cosas como son por último de los ojos os muestro unos lápices en tonos morados en este caso tengo tres opciones la más cara es el de Nars también de la gama Langer Dan Life en el tono Sam Mark's Place eso que no no lo encontraba vale ahí lo tenéis de todas maneras abajo os los voy a dejar escritos vale y bueno es un morado precioso es este morado que es súper bonito súper súper bonito este de aquí muy bonito muy bonito y bueno que opciones os traigo estos son todos un poco parecidos vale en primer lugar el tono hipnotic de los graphic eyes de Zoeva este es de los antiguos no es de la misma gama que el Good Karma que os he enseñado primero pero bueno yo creo que todavía los venden no sé ahora estoy un poco despistada pero yo creo que sí que todavía lo venden y bueno pues es este de aquí no tiene mucha punta perdonadme pero bueno para hacer el swatch me vale no es exacto este es el de Nars y este es el de Zoeva pero bueno ahí están son bastante parecidos bastante parecidos y la diferencia de precios es importante y ahora os enseño uno todavía más económico pero este si os soy sincera no estoy segura de si se sigue vendiendo es de Essence de los Long Lasting de Essence en el tono 08 Touch of Glam o Touch of Glam este es que sí que no sé si lo siguen vendiendo porque sé que retiraron muchos lápices de este tipo o todos es que no lo sé de verdad lo siento muchísimo no lo sé y bueno os hago el swatch aquí también es que todos se parecen y a la vez ninguno es igual pero bueno ahí lo tenéis este es el de Essence Nars Zoeva Essence para que los veáis os los muevo un poco para que veáis con el reflejo la verdad es que el de Essence y el de Nars también se parecen bastante y bueno pues es una opción de parecidos primos hermanos de morados el tema de los precios pues ya sabéis Nars unos 25 el de Zoeva unos 5 o 6 euros y este de Essence si no me equivoco valía 2 euros así que bueno y todos tienen una duración muy buena para que nos vamos a engañar bueno paso ya a los perfiladores de labios y en primer lugar os voy a enseñar también 3 tonos muy similares dos de ellos son prácticamente iguales y el tercero es parecido pero es que es para que veáis un poco la opción en primer lugar os voy a enseñar el de Sleek si uy como estoy de verdad es el tono Dragon Fruit 306 de los Olala Eliner eso es y bueno es un tono precioso se sale la mina es un tono precioso entre fucsia no sé es como un fucsia frambuesa podría decir si es más frambuesa y bueno es este de aquí y es igualito igualito que este de Kiko de los Automatic Precision Lip Liner que es el tono 506 es que estos dos para mi son igualitos aquí lo tenéis a ver que os lo pongo aquí mismo a ver que tal se ve en la cámara pero es que son iguales es que este de Sleek es que lo tengo sin punta porque la punta se sale y se entra sola y no me pigmenta igual pero así es que yo así los veo prácticamente iguales quizá el de Kiko un pelitín más oscuro un pelitín pero nada en el labio quedan exactamente iguales lo único es que bueno tienen un precio muy similar porque este de Sleek creo que son 4 o 5 euros y el de Kiko deben de ser 5 o 6 entonces de precio van similares pero bueno para que cada uno también pueda tener opciones de ir a donde mejor le venga o de pedirlo online o lo que sea ¿vale? simplemente para que lo sepáis y os enseño que estos dos se parecen mucho a un perfilador de Mac que es el tono Beat y bueno está claro que el de Mac es mucho más caro pero es para que veáis que se parece sin ser igual y que bueno que si os apetece un perfilador de este tipo sepáis que tenéis opciones más económicas ¿vale? este es el de Mac este de aquí es un pelín más oscuro pero la verdad es que lo que es el tono como queda en el labio y demás el efecto es muy parecido a los otros dos así que bueno para que sepáis que este de Mac vale unos 17 euros o así y que tenéis opciones más económicas parecidillas los que os voy a enseñar ahora son bastante económicos los dos pero bueno para que tengáis un poco las opciones como os decía antes y en primer lugar os enseño este de NYX en el tono Burgundy vale 803 Burgundy de los Lip Liner Pencil y bueno es un color como su nombre indica mmm Borgoña si es un Borgoña este de aquí ahí lo tenéis y bueno que clon le he encontrado de precio relativamente similar o bueno un pelitín más barato la verdad y que está muy bien también pues el perfilador de labios vino de Deli Plus es este de aquí este es de los automáticos pero bueno lo que es el color que es lo que me importa son exactamente iguales es que son exactamente iguales de verdad a veces así en el visor de la cámara veo ligeras diferencias que en la mano no las veo pero bueno yo espero que os fijéis de mí y bueno que son exactamente iguales me parece que tienen una duración exactamente igual prácticamente igual podría decir y el tema precios pues el de NYX no sé si valdrá sobre unos 5 euros también depende de donde lo compréis ya sabéis que en Ebay siempre es más barato o en páginas norteamericanas pero bueno unos 5 euros vamos a ponerle y el de Deli Plus si no me equivoco creo que valía 3 así que bueno están más o menos ahí pero el de Deli Plus es un pelitín más barato os voy a enseñar ahora dos perfiladores que son de gama alta los dos no son económicos o no son muy económicos pero uno de ellos es de colección y de momento pues no se puede conseguir entonces pues os doy una opción prácticamente igual color total por si os interesa mucho un lápiz de este color que sea bueno y tal pues que sepáis que tenéis la opción en primer lugar os enseño el que es de colección y es de MAC y es el tono Embrace Me que ya sabéis que yo lo tengo de hace bastante porque lo compré cuando salió en la colección de Iris Apfel pero no hace demasiado salió en la colección Fashion Sets 2013 lo volvieron a sacar junto con el labial el gloss etcétera etcétera pero bueno que es el mismo es el Embrace Me es este color fucsia con un punto neón tan chulo porque es una pasada el color es súper bonito súper súper bonito y bueno los perfiladores de MAC a mi la verdad es que me gustan bastante y cuál es el primo hermano colón que le he encontrado que también es un poco caro pero bueno es el Aqualip de Make Up For Ever en el tono 16C es prácticamente igual mirad bueno igual no hermanos de sangre ahí lo tenéis el de MAC el de Make Up For Ever son exactamente iguales exactamente iguales creo que es el clon más clon de todos los que os traigo hoy son exactamente iguales la verdad así que si os quedasteis con la gana del Embrace Me por lo que sea que sepáis que el de Make Up For Ever es que es exactamente igual exactamente igual y de precio la verdad es que van muy parejos porque estos deben de valer eso 16, 17, 18 euros que no los yo ahora mismo y el de Make Up For Ever creo que ronda los 18 así que ahí están y ahora sí que os voy a traer unos parecidos muy parecidos que cuyo precio mejor dicho es muy distinto en primer lugar os voy a enseñar el perfilador de MAC en el tono a Blaze que también fue de la colección Fashion Sets 2013 como el anterior y bueno es un tono naranja coral muy bonito es un perfilador precioso la verdad tiene un color muy 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 bonito a ver que os hago bien aquí el swatch ahí lo tenéis precioso 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 y el clon casi clon que le he encontrado super económico es este perfilador automático de la marca HIN que es el tono donde está 211 211 os voy a hacer el swatch de aquí lo tenéis este es el de MAC este es el de HIN exactos exactos clavados no son pero jolín se parece muchísimo 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 si busquéis un perfilador así coral es que son casi iguales la verdad casi iguales el de HIN es un pelitín más oscuro como el Ablaze parece que tiene un punto como más llamativo más naranja pero ya os digo que quedan genial los dos para labiales tipo el Vegas Volt el Ablaze que también lo tengo no sé quedan genial por igual la verdad es que quedan muy bien los dos y la diferencia de precio es bastante importante en este caso porque el de MAC ronda los 17-18 euros como os decía antes y el de HIN vale 2 euros o 2 euros y poco y la verdad es que está estupendísimo y bueno pues hasta aquí mi vídeo de clones de lápices para ojos y labios de hoy espero que os haya gustado que os haya servido yo me imagino que clones de lápices tienen que haber como de todo a mogollón pero bueno son los que he encontrado entre mi colección de lápices de ojos y labios y bueno os los quería enseñar para que tengáis opciones y sepáis las cositas que podéis encontrar y esas cositas de siempre así que nada no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que os haya entretenido muchísimas 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 gracias por verme por comentarme por seguirme por aquí por youtube por las redes sociales por twitter por facebook por instagram que ahora también tengo instagram os dejo abajo los links vale y ya sabéis que en los comentarios me podéis dejar lo que queráis vale un beso enorme 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 a todos y nos vemos súper pronto en un próximo vídeo chao 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 chao